Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá Comienzan las lluvias, sí, hace ya un tiempecito, unos días que comenzaron las lluvias y por lo tanto es obvio que como todos los años pues esta es la temporada alta de los mosquitos, todos, las diferentes variedades pero particularmente la que produce el dengue, la que produce el dengue. Usted sabe que el dengue es una enfermedad que puede ser letal, que puede causar la muerte. Este año pues hemos tenido en particular una buena actuación de nuestras autoridades y las muertes por dengue son mínimas, mínimas. Creo que hablaba el ministro de salud de tres, tres fallecimientos confirmados porque todo el que se muere de una fiebre no es que tiene dengue, eso hay que saberlo. Todo el que se muere de una fiebre no es que tiene dengue, no fue por dengue necesariamente, puede ser hasta un tétano, puede ser la ectopirosis, puede ser cualquier de esas fiebres muy altas, de esas enfermedades que cursan con fiebres muy, muy altas como el dengue, que acaban con las plaquetas, las plaquetas de la sangre y las disminuyen a un grado tal que usted entre en una situación de gravedad. Sí, porque no hay coagulación, cualquier cosita lo va a matar, derrame interno, ahí vienen los problemas, sí, los problemas de hemorragia interna que usted no las ve por fuera, están por dentro pero en algún momento salen, en algún momento salen porque usted no tiene plaquetas en la sangre. Las plaquetas son uno de los componentes de la sangre, que son las que permiten la coagulación, son las que permiten que la sangre, como decimos vulgarmente, se estanque y son las que controlan el grado de viscosidad incluso de la sangre. Entonces usted no puede tener ni muchas plaquetas pero no puede tener pocas tampoco, usted tiene que tener la cantidad exacta de plaquetas que tiene que haber en la sangre, como la cantidad de glóbulos rojos, como la cantidad de glóbulos blancos, la sangre del ser humano es una sopa, nos decían a nosotros. Y más que una sopa podría ser un sancocho, sí, porque tiene de todo. En ese líquido vital, es decir, el líquido de la vida, ahí va, ahí viaja todo, todo viaja ahí. Todo lo bueno, como los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, todos los componentes de la sangre viajan ahí, pero por ahí viaja también todo lo que le inyecta a usted un mosquito. Y si el mosquito es de los que contagian dengue, entonces el mosquito le inyecta dengue. Y si es la leptospirosis que entra cuando usted se hace un guayadito, cuando usted entra en contacto con la orina de los ratones, todo entra también por la sangre, todo va a la sangre. Y así como la sangre distribuye todo lo bueno, que distribuye por todo el cuerpo las defensas del cuerpo, que son esos glóbulos blancos, los hematíes, como les llaman, esos glóbulos rojos, como lleva y trae el oxígeno a todos los órganos del cerebro, así lleva también todo lo que entre. Y si lo que entró fue por la picadura de un mosquito, entró el virus del dengue, pues entonces usted quedó infectado con el dengue. Ingeniero, así es que entra todo, por la sangre, y la sangre se encarga de distribuirlo por todo el cuerpo. Y por eso usted y a mí y a todo el mundo las enfermedades las sentimos en todo el cuerpo, porque es que la sangre se encarga de llevarla a todo el cuerpo también. Entonces, cuando entramos en esta temporada, que ya es la temporada alta de los mosquitos, porque hay mucho calor y hay mucha humedad, y el mosquito le encanta. A los mosquitos les encanta el calor y la humedad. Ahí es que ellos están hechecitos. Ahí es que ellos están hechos, para la humedad y para el calor. En el frío no, en el frío ellos se aletargan y entran en problemas. Ahí ellos no se reproducen. Y bueno, por eso vemos que desde que entra el invierno la cosa se aplaca. Pero tan pronto llegó la primavera, ahí arrancó la producción de mosquitos otra vez. Comienza a calentarse de todo y se humedece. Comienzan los aguaceros aquí y nosotros nos descuidamos y se nos acumula el agua en el patio y se nos acumula el agua allí, allá. Y los floreros, los maceteros donde tenemos las plantas, las flores, no los miramos bien, no le cambiamos el agua, porque desde que usted ve que hay un gusarapo, hay mosquitos ya. Porque el gusarapo, el gusanito ese que usted ve ahí, que nosotros le llamamos gusarapo, esa es la larva del mosquito. El mosquito suprime, la primera parte de su vida la desarrolla ahí, en el agua. Ahí va la hembra, pone los huevos, los deja ahí. Esos huevos se pegan del cosa, del macetero, de donde sea que estén, de ahí de la orilla, ahí se quedan. Y ahí es que ellos, mírenlos ahí. Esos son los gusarapos, eso que usted está mirando ahí en pantalla. Eso que usted le llama gusarapo, eso no es más que la larva del mosquito. Esos ya están a punto de salir a volar, eso que usted ve ahí. Y la parte prietecita que usted ve, donde ellos están agarrados ahí, ese es el huevo, ese era el huevo. Y a esos están saliendo a volar. Ya tienen cabezas, ya están formados, ya tienen todo. Y así mismo que surgen ellos del agua, así mismito, cuando ya están en el periodo que se llama de la eclosión, es decir, de la salida del huevo. Y señor, ahí los tiene más claritos todavía. Lástima que los que están en la radio no puedan ver esto todavía. Pero en el televisor se ve perfecto. El huevecillo ahí, a la derecha mía, a la derecha de quien está viendo, el huevecillo y las dos larvas aquí al lado, los dos gusarapos, bien aumentaditos que están, por cierto, bien criaditos. Sí, porque si le dejamos el agua, ahí ellos van de maravilla. Donde usted le deje agua. En una goma abandonada en el patio, en una lata abandonada en el patio, en un cosa plástico de eso que estamos llenos de la plaga del plástico por todos los lados, ahí ellos, mírenlos ahí también. Todas esas larvas, esas son gusarapos. Donde usted vea gusarapos, ahí hay mosquitos. Y más aún, donde usted ve gusarapos, habrá más mosquitos. Porque mientras más gusarapos, hay más mosquitos. Cada gusarapo es un mosquito, para que usted lo sepa. Entonces, lo que nos toca a nosotros es estar con los ojos bien abiertos, como la guinea tuerta, como decía don Hipólito Mejín, allá en su época. Con los ojos bien abiertos, como la guinea tuerta, ¿sí? Para que donde quiera que usted vea un chin de agua atascada, donde quiera que usted vea un florero con agua que la gente no la está revisando y cambiándola, donde quiera que usted vea una goma, una lata, lo que sea, con agua en un patio, ¡limpie el patio! Vamos a limpiar los patios, los callejones, vamos a limpiar los callejones, los que no tienen patio. Vamos a limpiarlo todo, porque así tendremos control absoluto del dengue, como nos ha dicho el Ministerio de Salud Pública, que por cierto se ha dedicado en cuerpo y alma, junto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que tiene unas brigadas con pequeños camiones que están dedicados a eso, a fumigar por todos los barrios, por todas las calles, por todas partes. Están fumigando. Esta es la época, esta es la época del dengue. Ponga control, prevención para no tener que lamentar, precaver, prevenir para no tener que lamentar, porque la fiebre del dengue es una verdadera tragedia. La fiebre del dengue es una verdadera tragedia, es una fiebre que no la quiera nadie tener, que no quiera ver nadie a un familiar con una cosa parecida, porque es una fiebre sencillamente devastadora. Esa es de la fiebre que no está en la sábana, señor. Esa es de la fiebre que no está en la sábana, usted tiene razón, sí, señor. Esa es de la fiebre que no está en la sábana, como la fiebre del doctor Leónel Fernández. Esa no está en la sábana. No, no. Esa la tienen en el cuerpo también, sí. Tienen problemas, porque esa es una fiebre. Son mentes calenturientas, mi señor. Son mentes calenturientas como la de la fiebre del dengue. No es fácil. Libremos a nuestros hijos, a nuestros niños de esa tragedia. Y lo podemos hacer. Lo podemos hacer limpiando alrededor de nuestra casa, limpiando alrededor de nuestra casa la basura que no se acumule, para que no se acumule agua, para que en el agua no se produzcan las larvas del mosquito, los gusarapos, para que la hembra del mosquito no tenga donde ir a poner los huevos. Porque ella va a poner los huevos donde quiera que haya un poco de agua. Ahí va a dejar los huevos. Y de esos huevos, de esos huevecillos que usted no los ve, a menos que se ponga muy, pero muy detenidamente a revisar el agua, usted lo va a ver en la orillita pegado ahí. Ellos se pegan a la orillita. Sí, ahí están los camiones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Están, que se vayan para los barrios pobres, para todos los barrios pobres sobre todo, porque los pobres, cuanto más pobres somos, más puercos somos también a veces. A veces, es verdad que hay muchos ricos que son puercos. Es verdad que dejan abandonadas las casas y dejan abandonadas las propiedades, y dejan abandonadas cosas, ¿no? Pero también los pobres no es que somos menos. A veces, y por lo general somos muchos más, porque como están hacinados, como están apretujados en pequeños, en los barrios, ¿no? Pues es en los barrios donde más vamos a ver, ahí está la fumigación que se lleva a cabo sitio por sitio, claro. Eso nos da prevención por un tiempo. Nos da prevención por un tiempo, pero no por toda la vida, porque la fumigación se hace con una sustancia que es germicida, que es insecticida, es un insecticida, es decir, es una sustancia que mata a los insectos, en este caso los mosquitos, pero no es para toda la vida que los mata, ¿no? Porque ese veneno se desactiva. Ese veneno se desactiva en cuestión de días. En cuestión de pocos días ya él se desactivó otra vez y habría que estar fumigando por lo menos una vez cada mes. Y eso es demasiado veneno. Y eso es demasiado gasto para el Estado. Eso es demasiado gasto para todo el mundo. Por lo tanto, lo más fácil es que nosotros estemos chequeando alrededor de nuestras viviendas, donde quiera que haya agua, donde quiera que corre agua, eso es lo más económico, es lo más conveniente. Lo más conveniente es eso, que seamos nosotros los que estemos revisando. Donde quiera que veamos una fuentecita de agua, donde quiera que veamos una goma, una lata, un pedazo de plástico con agua, olvídese, recójalo, bótele el agua, a los floreros, a los maceteros, revísele el agua también. Y usted verá que tendremos el dengue a control. Como lo tenemos ahora, es muy controlado porque oí al Ministro de Salud hablar de tres muertes por dengue este año, confirmadas, tres. Y eso y nada es casi lo mismo, porque todos los años sabemos que ocurre una cantidad de muertes, porque además hay muchos infectados. No son dos ni tres los infectados. Los infectados son muchos casi siempre. Estamos hablando de decenas, de decenas de casos de dengue. Todos los años, todos los años. Decenas, decenas y a veces hasta centenas. Lo que pasa es que ya la ciencia conoce bien la enfermedad, nuestros médicos conocen bien la enfermedad, saben cómo tratarla y eso hace que la tasa de mortalidad por esta enfermedad sea muy bajita.